Mel, Mel, Melo, Liberman, DJ Design, Leo Rodríguez Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Porque sin las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Si tu marido no te da cariño yo estoy pa' darte Ya basta del encierro, díste que voy a sacarte Dile que ya conseguiste un cuido pa' el nenes mansiones Y va a poner la gorda a pegarte las extensiones Y te vas conmigo, apagaste el cel Esta noche vas a volver a nacer Pa' la disco sin dejarnos ver Pa' arrepentirse de sus acciones, mejor que Si tu marido no te quiere, quiere Baby, me gol, tú dale banda Porque, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo, oh, 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 oh... Y no pasa na' Tú mi novio es un bobo, oh, oh, oh... Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Atrévete, te salte del closet, escápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hype. Atrévete, te salte del closet, escápate, quítate el esmalte. Atrévete, te, 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 te. Atrévete, te, 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 te. Rompé, rompe, rompe. Rompé, rompe, rompe. Rompé, rompe, rompe. Ayú. Rompé, rompe, rompe. Rompé, rompe, rompe. Rompé, rompe. Rompé, rompe. Let's go. Dice Leo Rodríguez. Rompé. Dice Leo Rodríguez. Que no lo quiere ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quiere ver No hay pa' nadie, pa' Te dejará caer Cuando sienta el boom De este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda Y se te ve todo Mi combo te ligó Cuando sienta el boom De este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda Y se te ve todo Mi combo se ligó El panfilo con el más suelto Y ahora No hay pa' nadie Les voy a muerto Que hasta ahorita Me la llevo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, bózalo Ay, ven, bózalo Que la luna está buena Es contigo, Lorena Pasando domingo Es que te doy yo Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te deje de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fingí la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Que no me arrepentiré Que no me arrepentiré Y de rodillas te pido por mí Perdóname Perdóname Que no me arrepentiré Atención a todas las autoridades El llamado de emergencia Del sistema 911 Hombre moribundo Con apariencia De ataque cambiado Necesitamos asistencia De inmediato en el área Previzame mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en reino mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza Ven pa' que sudé Brinqui sacudé De esto se baila pegado No lo dudé Se prende la pista Y de que se consume Derrumba la alcool Y el ritmo y volumen Es que en pena gochadera No olvidamos de los gastos Primero un par de copas Y después en un nevasto Si lo mueves sexy Dale mami lexy Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me quieren tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Porque aquellas son rivales Pero no las compadre No, 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 no No son iguales Porque aquellas son rivales Pero no las compadre Dale no se antimira rompe abusadora Dale no se antimira rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale timira rompe abusadora Representándote la carta Oye La batidora 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 Ahora tú No seas tímida, abusadora. Roto el truco con la batidora. No seas tímida, ruida, abusadora. No hay solo que la batidora, 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 la batidora. Revenega, remenea. Pa' la izquierda y la derecha, pa' dentro y pa' fuera. Mira lo que pasa cuando entro en acción. Ella se arrebata, bata, 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 planta, 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 plant El chico tuyo destapa y se ve que mota chata Yo le digo dale cata y como racataca Suba y ni por poco y me mata Mueve tuyo dale mami, dale duro sigue mami Tapa que ropa que ropa no te eches dale mami A la vuelta sigue mami, hasta abajo dale mami Fuerte que fuerte que fuerte Se vao Yo, yo, yo Tiraron los parcatranes Fuera del cuarto rape ¿Qué pasó? Me pasó por fe Agala la, pega la sotala, pega la, sacala a bailar que va a toa Pega la sotala, agala la, que ella va a toa Agala la, pega la sotala, pega la, sacala a bailar que va a toa Pega la sotala, agala la, que ella va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Por la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un tambor Si ella se activa, va a entrar en calor Búscale un trago, tú le te abudias por Al rato van a sentirse mejor Música y alcohol Loco que lo dice el tremor Légala, rótala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, yo le da Por delante y por delante Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Bailando así, tú no sabes como me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que esto era todo una fiela Y yo que eres candela Y yo voy a tocarle to'a Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras De que su vela es una forma que provoca Celente de besarte y tocarte to'a Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras De que su vela es una forma que provoca Celente de besarte y tocarte Ahora se va Porque sus ángeles decidieron cambiarlo Después la paraca aprenda más Después de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo querías De que tú lo valorabas De que tú lo valorabas A mí la sé muy fuerte y ya no tú traes más No canto, no puedo olvidarlo Si lo extraño tanto Todavía llego su nombre en mi padre Para que sepas que aún la estoy queriendo Todavía llego su nombre en mi padre Todavía llego su nombre en mi padre Para que sepas que aún la estoy queriendo Pero dime cómo vengo Para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente Dentro de mi corazón No quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Todas las noches sólo sé llorar Mancano dime cómo puedo olvidar Te lo voy a hacer Todavía llego su nombre en mi padre Para que sepas que aún la estoy queriendo Todavía llego su nombre en mi padre Para que sepas que aún la estoy queriendo Para que sepas que aún la estoy queriendo Escucha lo que te está pasando a ti También me pasó a mí No te vas a salir No te vas a morir Si no yo no estuviera hoy Aquí también como tú a ti Baby Escucha lo que te digo Escucha lo que te digo Él también quiere estar contigo Tristemente haces el destino El honor se me pasará Yo te miento Yo no puedo sacarlo de mi piel Claro que puedes Yo no puedo olvidarme de su amor Así no puedes hacer Y yo completo y entiendo lo que sientes Pero cómo se te pasará No quiero saber Cómo hacer que tú te fijas en mí Si yo estoy enamorado No quiero saber Que tienes que me tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Sé que quiero solo para mi amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar De amor De amor De amor Romantic star in the world Ayoy De la evolución Eo, baby Music Y encendigo No sé cuánto sufriste No sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo Te ayudé a levantarte Dice Leo Ruiz Solo quieres dejarme Pero yo solo vine aquí Para preguntarte Ay, dime, dime, dime Si te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Ay, dime, si mañana Si te vas con él Si te vas con él Si te vas con él Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que era bajo perdida Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que era bajo perdida Venga Tema Dala vuelta y déjame ba' De ti no quiero saber más Ya en la vida Que me hizo olvidar Dala vuelta y déjame ba' De ti no quiero saber más Ya en la vida Ya en la vida Ya en la vida Que me hizo olvidar Ya en la vida Ya en la vida Que Dios que el hombre Que te lleno de placer Día y sal, culito, ya pasé Amor, sabes que no estoy muriendo de dolor Te dejando porque te he perdido el control Pero eso no quiere decir que ya es tu la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora esperas tu la que llorarás por mí Te cortabas la noche que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo pasíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Con los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te pase una canción Cuando en tus brazos tú no sientas la pación Ahora que yo le brindas Yo aprendí a ser feliz Y aún estando por el mundo sonreír Yo aprendí a vivir sin ti Cuando te deslecite y estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer De ayer Dice al amor es cosa de ayer Dice al amor es cosa de ayer No te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir. Si tú supieras cuánto yo aquí te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Ahora. ¿Dónde está la carta que no haga que tiran pa'lante? Donde hay un colillo, el niño, desmayaste. Vamos pa' la piso, pa' hacer el cante. Ahora. Dale pa' la bala, loco, que te voy a pagar el traco. Mira que ella carta que no está mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Cómo es que te llamas? Tú. ¿Y de dónde eres? Tú. Tú. ¿Dónde está la carta que no haga que tiran pa'lante? Tú. 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 No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar, es culpa mía, si ella se me pega, me controla, así que muévelo, 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 muévelo. No es culpa mía, si ella se me pega, me controla, así que muévelo, 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 muévelo. No es culpa mía, si ella se me pega, me controla, así que muévelo, 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 muévelo. No es culpa mía, si ella se me pega, me controla, así que muévelo, 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 muévelo. No es culpa mía, si ella se me pega, me controla, así que muévelo, 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 muévelo. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama, siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Uh, imagínate si soy su hombre, que tiene tatuó en mi nombre, lo más que me gusta, que nunca se quita. No es culpa mía, conmigo es calientita, no tiene nada de timida. Su medida es 36, 26, 36, está en ley, es mi shorty, bebé y noty, ella es fin, ok. Pregúntale quién la pone a ver las estrellas, y ella te va a decir que soy yo. Cuando paso a buscarla, nunca, nunca se tarda, te pone nervioso cuando le beso en la espalda. Mucho más cuando me tomo mi mano en su falda, la nota locada, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama, siempre me llama, cuando quiere sexo. Siempre me llama, siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama, siempre me llama, cuando quiere sexo. Siempre me llama, siempre me llama. Dame más gasolina, que me gusta la gasolina Dame más gasolina, que me gusta la gasolina Dame más gasolina, que me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella es la sensación del bloque Una moneda latina está fina pa' no y te acabar Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé Shella es la sensación del bloque De una moneda latina está fina pa' no y te acabar Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, yeah Uuuuuuuuuuu... No, 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 no. Oh, 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 oh. Pero me voy a tomar el arrepimiento De llamarla a usted, de decirle a usted Si sería extraordinario, jugar contigo en el escenario Cuéntame un comentario, déjame acercarte Si sería extraordinario, jugar contigo en el escenario No importa el comentario Amantes o amigos, las sábanas de testigo De esto que hacemos tú y yo Me adueño de ti, de tu forma de ser Armando tus ganas te hago enloquecer Somos solo amigos por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo en otro amanecer ¿Quién digo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropa ¿Quién digo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropa Conozco todos tus secretos ¿Cómo conozco tu cuerpo completo? Así como tú el mío Eres paz donde me quedo dormido Y dices que es prohibido ¿Quién entiende razones? Si nos perdemos las emociones Si nos hicieron costumbre las tentaciones Pero es normal Que te vayas sin despedirte y no verse regresar Si nos somos uno Soy tu espejo y tú el mío Si yo solo confío Que te haces dudar ¿Quién digo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropa ¿Quién digo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropa Ya me cansé de buscarte Baby Dice Leo Rodríguez No me vine a encontrarte No sé qué pasó Pero de todo mundo Me dijiste mentira Y tuve que decir adiós Todo se acabó Pasa tu vida De mentir Yo no quiero verte No me llames No me sigas Para que yo no tengas tiempo Dice Leo Rodríguez Yo no quiero intento Esa es mentira de mentir Regálame Aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro Aunque olvidaras mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si eres tu chota mujer Yo quiero ser dueño de tu piel Yeah, yeah Regálame Aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro No olvidaras mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Sabes que soy yo de calle Hay día y corazón Siente fuego La vega De la vega De la vega De la vega De la vega Que soy yo de calle Hay día y corazón Siente fuego De la vega 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 O nos vamos a ni llegar Este negocio es malo Los papeles son nadie Y yo sé Hoy día estás aquí Mi pana Y no sé Si fuera bonita mañana ¿Quiere, quiere, quiere, quiere ¿Quiere, quiere, 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 quiere? Dinero, dinero Es lo que todo el mundo quiere Solo don Verás con nada Con la visión La visión Es el primer paso La razón Señor Por eso es que lo revientan Pero no puedes morder la mano Que ya le invita Y aquí no puedes romper La palabra de hombre Porque tu vida Parece que aquí te la come Yo voy a pasar Ni el buraco Y va a vacunar Un mal Las leyes de la calle No son las del tribunal Aquí los jueces Quitan las sentencias Con fuego En ruedas Y un beneficio En arreglo De tu fuego Sabes que somos De calle Hay día y corazón Siente fuego La vega De la vega De la vega De la vega Que somos De calle Hay día y corazón Siente fuego Hola No dime si tú andas sola O por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas Y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas Entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Te tomo pa' que te enamore 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 Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me pagaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Salo todo mi sufrimiento Por más que me llore Por más que me llore no pienso Rubén con esa nena que me dice Que va si te quiera Llora nena, llora, llora Llora Viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora Ey, dime tú que se ríe ahora Llora nena, llora, llora Las que juegas se quedan solas Llora nena, llora, llora Y este cuento no pase Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te envuelvas pa' Después que a todos se envicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta Na, na, na Dice Na, na, na Que no hay na, na, na Ey, ey Ella no suelta Na, na, na Dice Na, na, na Que no hay na, na, na Ey, ey Pégate Que la noche está empezando Pégate Pero como es el conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Mel, 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 me volvió el mandillo Me, 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 me unió hermanito Enamorante, es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiré esta verdad Es que, es que yo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo, te rank y que nada pasaba Me la acerqué Me, 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 me unió hermanito Ella me dijo, la miré Y un par de copas, una nota loca Ella me dijo, te rank y que nada pasaba Para mí es un par de conocerte Dime tu nombre, que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero, que no te repetirá La maldad no termine Y que el deseo haga que conmigo termine Sé que te sientes sola Porque ya no te va a lograr Escápate conmigo y olvídate de la zona, mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aero y soya con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aero y soya con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo, te rank y que nada pasaba Esto se trata De saber jugar y de enamorarse Saber cómo mover muy bien la ficha Y no caer en las trampas de nadie Mel, 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 Mel ¿Qué le pasa? Que tienes la labio pa' enredarte Y ni este truco pa' envolverte Pero tú no puedes dejarte Tu eres el que gata y yo soy el que gozo Se trata de tenisimos y con lo inverso Lenguaje corporal es cosita que detienta A veces son masoquitas, le gusta que le mientan Que digas que ama aunque tú no lo sientas Y cualquier cosa se habla en la cama Ahí es que los problemas se resuelven Y son que el que no se arriesga no gana Si tú eres brava, venga pa'lante Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Mel, 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 Mel ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo grande mueve la cola? Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban en acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Donde está en la mujer soltera Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Mel, 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 Mel y Urban DJ Dicey, Leo Rodríguez ¡Gracias!